Lo ST de Persona 3, yeee Lo ST de Persona 3 está muy lindo Muy bien cuidado también Ustedes saben que El tema de Maya de Persona 2 Amigo, es la outro de la mayoría de mis videos Ustedes saben que cuando Cuando sacaron Persona 3 Literalmente Atlus estaba En la quiebra amigo, eh No les iba bien Y Atlus cerraba, vendía todo Y se declaraban en bancarrota Eso lo dijeron hace, creo que al principio de año Posta Estaban en la lona Si no les iba bien, ya estaba Ya no se podía hacer más nada Eléctrico, fuerza Esto es lo que querías Bien Si, estuvieron a punto de quebrar muchas veces Si, 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 si Literalmente No, no es joda eso Ah no, bueno Fusiones no, no voy a sacar nada Porque ya Ya estuvimos bien Es que el Rai Dukusunoha Amigo Fue como Un mal juego En un Buen momento Para otras cosas O al menos O al menos creo yo Aparte también Todo usaba el mismo motor gráfico Eso también Eso fue un problemita También que creo que no No pudieron prever Sacaron muchas cosas Para Playstation 2 Pero no había nada Que realmente la rompiera En grandes rasgos Iba a decir Iba a decir En general Pero en Japón Tampoco la rompió El Rai Dukusunoha Hoy en día Tiene mucho valor ese juego Por ejemplo La edición coleccionista De Rai Dukusunoha Que viene con el Con el Rai Do Ho Que tiene digamos El El Hijo Kosunoha Que tiene digamos El trajecito de Rai Dukusunoha Que es el Hijo El Jack Frost Bueno Eso vale un huevo amigo Vale como 1500 dólares Lo he visto a ese precio Yo te digo Yo lo estoy pensando Comprar en algún momento De mi vida En esa época También hacían Distribuidores O de apoyo A una cantidad De ridículas De otros juegos Es que era la época De eso amigo La Playstation No fue la Si lo he visto A 1500 dólares No es juega Lo he visto A 1500 dólares Es que en esa época amigo También todo estaba Super pero Super reventado Trataban mucho De explotar Todo lo que se podía Che creo que A Matador le gano Es Jack Frost Algo que todos Necesitamos Che que dicen Le juego a Matador Yo creo que le gano Yo creo que le gano 1v1me bro A ver que pasa Le voy a subir Al volumen Al juego Y voy a mutearme Porque quiero grabarlo Los leo Igual ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo hice acá en el stream cuando lo estuve jugando hasta hace poco al Nocturne. Si no, también podés buscar el stream y te clavas más o menos viendo cómo lo resolví, pero... Mejor buscarlo de Busmeister. SMT3. Puzzle Boy. Bien. Makai no se cae. Ya. Busmeister, busmeister, sí, sí, sí. Y ya, puse el mundo del mundo del mundo del mundo. Apoteos, sí... su pensaje de mirándolos. Lo me dio effort, ¿qué? Como 3 veces ranudo el partido, me parece. El demonio. El potencial de la habilidad de física de una joven aumenta en 1. Igual este no lo quiero todavía. Pensaje demoníaco. Con la nueva experiencia tras una batalla, los demonios que no han participado obtienen algo más de lo normal. Sí, no está mal. Lo que pasa es que yo no suelo negociar con demonios, así que... Es posible elegir una habilidad adicionada de las esencias. Amparo mercantil, amparo del compendio. Este sí lo voy a pagar ahora, porque si no siempre me sale mucha plata. ¿Se puede mejorar el daño igual por las dudas? Hielo, eléctrico, eléctrico se puede mejorar, venga. Ahora me quedan 48, ¿hay algo que pueda aprender por lo que me queda? No, no, sí. Un aliado sufre un ataque mientras se protege la barra de Mamatsuki. Ah, pero soy un pelotudo, ¿cómo no me subí esto? ¿Mortal? Tres milagros nuevos aprendidos. Tres milagros nuevos. Tres milagros nuevos. Se cagaron a las piñas los hinchas de Argentina y Brasil. Sí, los policías estaban reprimiendo bastante. Los policías con un banco en la cara, sí. ¿Conoces a cara de banco? Te exijo que me reveles la identidad de cara de banco. Sí, eres tú. ¡Plaaa! Mancazo en la cara. Bien. Hay Mimans que todavía veo que no junté. Dachi Nagawa. Me voy a ir a esta parte a ver si consigo... No voy a hacer el fin que le sigue, ¿eh? Todavía, todavía. Prefiero tratar de one shotearlos para que sea también un poquito más rápido. Esta run se hace el de mi fin, ¿eh? Bien hardcore. Matador... Voy a etiquetar el nombre del video de recién. Matador SMT5. Lo que estoy grabando en contenido, gente, estos días que ahora ya termina la... 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 La universidad. Fuf... No tiene nombre. Se van a estar cansando de ver los... La... Las recomendaciones en el canal que dicen... A estrenar o algo así. No creas que... ¿Qué es eso, eh? Tipo... Vale la pena. No, tranqui. No es tan complicado como suena. Tengo algo para mejorar y algo para joderle al... Tampoco le tires tantos debuffs... Ni tantos bufeos vos. Porque también te va a castigar el juego, digamos, la IA. Tipo, vas a ver que te estás bufeando, lo estás debufeando mucho. Y... Te va a negar tus stats o se va a negar lo que vos le sacaste. Eso es literalmente todos los bosses. Por cansarte... Cansarte de bufearte me refería a tipo... Tiratelo... Máximo tres veces. No más que eso. Después te va a ir mal, chicos. Si me te juro que quiero avanzar... Pero... Hasta que no encuentre que... Para poder subir un nivel... Voy a cruzar de esos accidentes... Y que cuando aprueba esta... Una palma orgullosa... Este tipo lo viste todo... Pude fusionar. Si amigo. Lo borraré. Pero... Ahora... No... Por acá hay un MIMAL Bueno no, era para el otro lado Uy, mortal Cuando dejas el candelabro se te abre acceso al segundo calpa Ah, por cierto amigo, ahí sacó En mi canal, en las playlists Si buscás, tenés la lista de boss fights de Nocturne En la descripción de cada video Tenés mi recomendación para cada boss fight O sea, qué tipo de team tener Qué skills son las mejores que podés usar Cuáles son los mejores buffeos y debuffeos que podés usar También tenés Qué te recomiendo para ese momento del juego Te recomendaría por ahí tenerlo a mano Muchas gracias a ambos, me están haciendo mucho más llevadero el juego Es que sí amigo, justamente sabes por qué Por qué te insisto tanto con tanta ayuda Es por estas razones Si vos que sos fan de personas, SMT Si se te hace difícil el juego Imagínate a alguien que no tiene Para poder entender un poco cómo funciona Por eso la SMT es un nicho Porque tenés que estar recontra predispuesto a morir Y tenerle muchas ganas de querer saber de qué carajo va el juego Para meterle horas sin entender un carajo Nocturne podés seguir descubriendo cosas Pasados los años Como por ejemplo lo que descubrí el otro día Que los cofres te pueden dar otras cosas mejores Si vos por ejemplo abrís los cofres Cuando hay luna llena O sea, está full Kagatsuchi Eso lo descubrí el otro día y dije No puede ser Lo probé y es cierto No podía creer, pero es cierto Ah, tienes streams de Strange Journey Pasa que el juego se me crasheaba Los tengo incompletos Voy a terminar simplemente salteándote todos los diálogos de vuelta No es que sea algo malo, viste Pero también está lindo poder disfrutar el juego como corresponde Está bien, los Obja Links te van a hacer solo una paja Eso lo podés adelantar sin problema Porque tarde o temprano ya te lo vas a ver de memoria Pero te va a pasar eso Vas a empezar a adelantar toda la historia Y lo único que vas a querer leer es lo de Adachi Y lo vas a terminar dejando Te lo dice alguien que lamentablemente le pasó eso Por querer hacer lo mismo Justo encima es eso Por querer hacer lo mismo Como te digo, no está mal ¿Qué va a pasar? Ojalá que no Bien, ahora tengo que ir para acá, creo yo Para poder llegar Ah, está lleno de los Poltags Necesito New Game Plus en mi vida para jugar todo lo que quiero Ojo Recomiendo un montón El New Game Plus para jugarle a A COSO A Marie No, perdón A Marie no, nada que ver Para jugarle a A Margaret Es una experiencia muy copada Ganarle posta que es una experiencia diferente Igual no sé cuál es más difícil Si Elizabeth o O Margaret No sé Yo creo que Creo que te diría que Elizabeth Ah, no, no sé Es que es raro Porque hay mucha diferencia No, no Si creo que Elizabeth es más difícil Porque Margaret te la soleás con el Yo-Jitsune Que lo haces inmune a todo Y ya está Si, si Yo creo que es más difícil El Cosa No, no sé Por dónde Mierda Se llega A esa A la esencia Esa, chabón Que bronca Se me va a hacer Una esencia linda Seguro es por ahí Seguro Tengo 13 de Gloria Me acuerdo Cuando quería tomar En el original Y me hizo un statue Si Es que, amigo El Persona 4 Normal Es más difícil Que el Golden Chabón Ya hacer las fusiones Las van a estar Ahí está Ahí se reconectó Te decía que Si querés literalmente Un desafío Que Es como Muy ido De todo sentido Humano Jugale Jugá Persona 4 Común y corriente La versión De Playstation 2 Común y corriente En el máximo nivel De dificultad Si lográs pasar eso Sos un género Sí, raro Fue Fue mi internet Sí, no sé No La esencia de 70 Viola No tenía el tercer semestre Para completar Social Links Es que el tercer semestre Sí, amigo Es muy clave No parece Pero es clave Igual tenés poquitos días Pero Sirve Lo que sirve La mejor forma De completar Los Social Links De las personas Es tener siempre Un Un persona Que sea correspondiente Al arcano Del que estás Visitando Si es del Magician Si es del Magician Tener una persona Que sea del Magician Arcano Siempre Es lo mejorcito Puntás puntos rápido Y sobre todo Contestar bien Las preguntas Que te hacen Responder bien Digamos Para ganar Puntaje O posibilidad De subir El rango De la mitad Igual para Yo no querés Para él Me había olvidado Como odiaba Que este lugar Se vea tan rojo Rackyaza Tiene un diseño Fachero Se ve En Persona 4 No sé por qué Pero se ve re bien Es malo En el Persona 4 No, no recuerdo En el Común Común No recuerdo Pero ahí en el Persona 4 No está nada mal Hay Un poco de mejores Personas que él Pero Pero no, no Como te digo No, no está nada mal Posta que Rackyaza no está mal En el Persona 4 El Común El Golden Ya no Acá 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 Y ahora Es ir acá Y tengo que saltar No Mirá como Le roe a mi Ah, qué barco Para acá Para acá eh eeef tal no aunque pach No sé saltar, chabón ¿Yo le hice un video al Rackyaza? Te juro que ni me acordaba, eh Te juro que ni me acordaba que le había hecho uno Ah, una cosita que me había recolgado de explicar Elizabeth tiene una cosa que la hace un poco más difícil No solo que no está Yoshitsune, para empezar Sino que te castea el famoso Megidolagón de 9999 de daño Que solo puedes negar por tirar la Fusion Spell Entre Ananta y no me acuerdo que otro bicho Infinite Que niega el próximo daño por completo Y es totalmente innegable Poder negar un Megidolagón de 9999 de daño Pero lo tiras dos veces si tardas como más de... Si la fight dura más de como 60 minutos... Eh, 60 turnos Una onda así Me acuerdo... La voz contra Elizabeth Creo que lo tiró tres veces de tanto que duró Posta, eh No te puedo creer que no puedo... No me acuerdo cómo llegar ahí arriba, amigo Que no puedo creer que no puedo creer que no puedo creer que no puedo creer que no podría O sea, como es obvio es en los puros que le hacen esta kill Claro Es lo mismo Literalmente es lo mismo Acá está Está hace 9.999 daño Y encima lo gracioso es que ni siquiera Creo que no tiraba Mind Charge Creo que te lo tira solo De tanta magia que tiene Sabes que hay una forma re fácil De ganarle al Demi Finn acá en el SMT5 Tienes que tener La Skill Adversity Mientras menos vidas tengas Más daño la haces Estando a nivel 99 Dejas que te peguen Lo sobrevives con Survive Con Endure Y listo Activas tiras Adversity Pumba Próximo ataque a casa Te dura creo que Dos minutos Tres minutos La boss fight Del Demi Finn Y es válido Eso es lo triste Es válido Miren gente Todo lo que tuvimos que hacer Para poder conseguir Subirle dos niveles A la joven Al pendegino SMT5 es bastante confuso A veces Tiene sus cosas Es un menjunje de cosas El SMT El 5 El El celor Igual Da mala leche Que el mejor En Hard Vamos a ver Ah por cierto Esto lo estoy jugando En Hard Por si se habían olvidado Ítems No tengo Grimorios No voy a gastar Los de salud Al pedo Uh Mortal Justo hay un Aramitama Mortal Tengo que poder llegar Ahí arriba Acá está Esto quería Quiero guardar primero Por las dudas Tengo un mal presentimiento Que hace cuanto No guardaba Encima Eh no tanto 12 minutos En este momento Estoy tratando De juntar Platita Quiero guardar Para las fusiones Que van a venir después No 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 Por acá No era Era acá Casi me equivoco Acá Ahí fue el Kagatsuchi Acá Es un repuso Llegar ahí No 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 Uy casi En un SMT Se guarda Sobre guardado Como se hace En muchos momentos Se Olvídate Y eso Acostumbrate También a Isaac Siempre Acostumbrate A guardar En exceso Porque mirá que Mirá que No te vayas a confiar De que no te va a morir Hay una sola persona Hasta ahora Que ha hecho Una run Sin morir Y para que le saliera Esa ¿Sabes cuántas veces Se murió? Obviamente Igual si estabas También jugando Así Tipo En piadosos Yo tenía que grabar Esto Y para que … eher A O O O O O O O O ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! 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 Amigo, no lo puedo creer Pero Freikugel y X está re Dura, chabón Muy bueno Encima tirarle doble racunda Eso fue God Vosotros era anciano Hay una torre llena de ratas Skywine Ah, los Skywine Hay estrellas que tiran mudo cada 2 segundos Lleva gente que tira el ataque de todo Los Skywine Bueno, igualmente De todos modos, muy pocas veces te puede llegar a pasar Que te tiren Las insta-kill de luz a oscuridad Pero te puede pasar más en el desierto que otra cosa El desierto es el vórtex Cuando tenés que caminar O sea, explorarlo, digamos Para llegar a otros lugares Pero sí, te puede pasar Te puede pasar No estoy de cruel T4 El desierto es el desierto No me la creo que le haya ganado en un turno El desierto es el desierto Si, el desierto es el desierto Y es el desierto No se puede pasar A la aucunidad No se puede pasar A la aucunidad La de un desierto es el desierto ahora el otro está está por acá bueno, igual lo que voy a hacer ahora es pero no tengo oscuridad es cierto voy a tratar de ganarle al Amwar yo tengo la memoria de un pedo dorado cuando consigue el 75 ya me lo olvido igual está bastante bien repartido el lore, no es como que te podés acorrer todo tipo tenés que saber bien lo que pasó en Nocturne para eso che, pará, voy a ordenarlo un poco mejor al party me parece para, pero quiero Rekunda no, 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 estaba bien como estaba ahí está y de hecho podría hacer esto ahí está porque Setanta tiene maracunda bueno, no, ya está mi casa Mánquenme un cachito Mánquenme un cachito Mánquenme un cachito le he hecho un tentaco que estábamos apostando obvio todos tienen la vara muy alto muchachos saben ahora hablando de esto de apostar me acordé de una cosa una vuelta cuando estaba en twitch este momento posta no es mentira cuando estaba en twitch y hacía y rl para just chatting un momento fue muy raro fue el momento que tenía como 14 viewers en simultáneo fue de los picos más altos que tuve cuando recién arrancaba y vino un chabón así y me pone en el chat digamos le da al follow me aparece a tal alerta todo y el chabón empieza a escribir en el chat hola pasame links para que te pueda donar plata es urgente necesito donar plata necesito donarte dinero por favor por favor por favor por favor y así empezó a spamear se suscribió regaló una sub a todos los otros 13 que había me pasó por plata por paypal y quiso después me tiró una donación de 24 dólares más y el chabón después de todo eso y que yo no lo pude a creer me pone a mucho mejor listo nos vemos no te vuelvo a ver nunca más me puso y se fue lo que están escuchando pero o sea el chabón ponía como así o sea literal esto lo que está lo que estoy poniendo así y nada y se fue no nos vemos nunca más puso y se fue y bien como justo el contador de seguidores bajo bajo volvió digamos a lo que estaba antes de que él le diera follow lo que estaba dispuesto claro estáincoln lo que está hecho Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pobre Rodri, se está spoileando todo el juego. Pobre tipo. Che, alguien se dio cuenta que Nightbot desapareció de la faz de los streams, ¿no? Pobre Nightbot, no sé qué le pasó. Les juro, ¿eh? Ya no lo he visto. Ah, capaz que me lo desactivó YouTube. En su momento. Bien, voy a liberar mi mente. Me he hecho el tentativo. Qué juego. No entendí el mensaje de Rodri. No entendí el mensaje de Rodri. Mi sueño es... Taokami. Por cierto, esta es una de las mejores demonios de la raza Megami que puede existir en todos los juegos. Pero no te hagan el mensaje de Rodri. No te hagan el mensaje de Rodri. Bueno... ¿Puedo decir que lo hiciste? ¡Suscríbete! 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 Ahora... Le juro, eh. Me sorprendió en serio. Es que no avancé tanto en farmer. Decí que igual todavía sos level bajo, porque si no después, más arriba te matás. Es que técnicamente, como que en la joven no entiende que salvarla es esto también. Quitarle al Amu de encima. Al menos, eso es la forma en la que yo entiendo que en la joven no ve las cosas. ¿Desde ese meté cuatro? ¿Desde el DLC? ¿Desde ese meté cuatro? ¿Desde el DLC? A cuatro apocalipses, quiero decir. Como que las cosas se tornaron un poquito más diferentes con respecto a las decisiones. Por ejemplo, mira esto. Decirle la verdad no es ser nada. Esto si es una de las flags, me parece, en el juego, eh. Y ahora les voy a decir la verdad. Que no sea cualquiera. Totalmente. Estoy viendo que Woofmeister subió todo Personas 5 Atácticas. Que juego que lo vi y no me gustó. Pues ya está listo, fue la verdad. Yo estoy en realidad. Ya está listo. ¿Puedo ir a la cara de las medidas? ¿Es posible que ya no se nos reuniera? Gracias.